Los tiempos disfrutamos, es mi amor, nuestras ganas de acercar, tanto así que yo guardo tu amor, como tú llevas también, tu amor a mí, si negaras mi presencia y mi vida, tu amor a mí, si negaras mi presencia y mi vida, tu cuerpo es la tuya, por mí. No pretendo ser tu dueña, yo soy nada, yo no tengo, vanida, sin mi vida, yo lo muerto, soy tan pobre que una costa puedo dar, más allá, más allá, más allá, milán, mucho más que yo no sé si tengo amor, tu amor a mí, si negaras mi presencia y mi vida, tu amor a mí, si negaras mi presencia y mi vida, yo no sé si tengo amor a mí, si negaras mi presencia y mi vida, no sé si tengo amor a mí, si negaras mi presencia y mi vida, no sé si tengo amor a mí, si negaras mi presencia y mi vida, no sé si tengo amor a mí, si negaras miau, No, 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 no No, no, no Come on